Ay, que agregito el playero, que camina en arena, va buscando a las nenas, que se van a la playa, con sus cuatro patitas, caminando ligero, con sus ojos parados, que parecen antenas, vamos a ver todo el mundo con las manos arriba y aplaudiendo, así. Eso es, eso es, ahora todo el mundo.